Música Mi papá es Diego, mi mamá es colombiana, mis padres viven acá en Colombia pero desde chiquito yo todos los veranos en el colegio de Grecia tres meses con amigos míos que vienen y me dicen, mira que comida tan rica, que cosa tan sencilla porque no se hace acá, digamos que ahí salió, yo empecé a creer, yo estaba desilusionado de la universidad, de la carrera que estudié, yo estaba graduandome, estaba cansado de las entrevistas apareció esta idea y la creí, es decir, como que era la oportunidad no para ser independiente porque sí, sino porque también estaba la oportunidad que aquí en Bogotá no existía hasta ese momento la parte de la cocina, hubo una familia que me ayudó mucho, que hoy día son competencia mía y el servicio pues siempre lo hice yo, yo siempre estuve aquí, como ahora yo empecé haciendo giros, yo después hacía caja, yo después hacía mesa, yo recogía todo saber si a la gente le va a gustar o no le va a gustar lo que uno está proponiendo pues es un riazo, pero pues, es decir, yo creí en eso yo te digo, porque tenía factores objetivos, como el mercado, la zona, como la cultura lo más difícil para mí fueron el tema de los empleados también es duro que es que uno como, cuando monta la empresa, que es muy difícil uno sabérselas todas es decir, uno aprende, si uno está empezando, uno puede que tenga una idea clara, puede que sepa algunas cosas pero pues el conjunto es que es manejar muchas áreas, personal, parte contable, parte de imagen parte de servicio, parte, es decir, son mil cosas que, es decir, que hay que saber de pronto si no se sabe, hay que estar listo a aprender y a saber que le van a tocar yo creo que si uno le echaba números a todos, seguramente uno decía, no va a ser ningún negocio pero pues, es creer y tener algunos argumentos claros tener un seguro es que tú estés tranquilo ante cualquier imprevisto y caso por tuito, digamos tanto fenómeno natural, como ocasionado por humanos o por terceros con un seguro pues tú no sabes que vas a la FIA pagarás un deducible y digamos que no estás pensando tanto en eso es decir, es lo que te digo, es como una forma de ahorrar, es como tener tu cabeza tranquila que eso es un seguro